Bostaurus vs. Bosíndicus. ¿A quién afecta más la garrapata? La garrapata común afecta más al ganado Bostaurus o razas europeas, que a los bovinos de las razas indicus o cebu. Cuando se realizan cruces de Bostaurus y Bost indicus, se obtiene una menor incidencia de afecciones por garrapatas, si son comparadas con razas europeas. Por lo tal, la realización de cruces es una buena alternativa para contrarrestar la afección de garrapatas en nuestros atos ganaderos. Las principales enfermedades que causan las garrapatas a los bovinos son Anaplasmosis y Babesiasis. La presencia de garrapatas en atos ganaderos es muy seria si no se trata de la manera correcta, ya que afecta directamente ocasionando pérdidas económicas y puede llegar hasta ocasionar la muerte de los animales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.